El enlace ya con Adolfo Bolívar y la fiebre de Sone, ¿cómo lo anunciaste Adolfito? Buenos días, ¿cómo lo anunciaste? El rompecorazone, el rompecorazone de Sone. Estamos en Sone de enamorados, ¿por qué? Porque bueno, primero alabar la rapidez, el ingenio y la manera de salir adelante los comerciantes en Gamarra quien como pan caliente, ¿por qué tengo yo una hoja? Porque ese es el rostro probablemente más pedido en Gamarra para imprimirlo en polo. Estoy con Victoria, Victoria Quiñones, ¿cómo estás? Hola Adolfo, buenos días. Chambiando, pero como panadería. Chambiando full, nos hemos quedado ayer hasta muy tarde y hemos venido muy temprano. Ha sido una locura, es una colonia. Una zonemanía. Estamos en zona de zonemanía. Así es, en zona de zonemanía. ¿Tienes puesto uno de los polos que has impreso? Mira, este es un polo que representa a todas las mujeres del Perú de Guía. Todas las mujeres estamos así, corazón, soñando ojitos de corazón. Es un ken. Es un ken. Todas son sus barbies. Todas somos sus barbies. Así de todos los tamaños, todas somos las barbies. Entre no se, Vitor, tú lo ves guapo. Guapísimo, guapísimo. Y los chicos también, déjame decirte. Todo el Perú lo ve guapo. Sone impone. Sone impone, Mo. Mira, este es el nuevo Ken de la selección. ¿Cuántos polos vas imprimiendo? ¿Cuántos vas vendiendo? ¿Y cuántos se está vendiendo acá? Ayer hemos soltado este tema de la zonemanía y vamos vendiendo 120 polos. Esperemos vender los 200 polos que tenemos. Así que, y si quieren más polos, ven acá que tenemos. Y en cinco minutos se los vamos sacando. Acá está la máquina donde ellos imprimen los polos. Estos son los diseños, como este, por ejemplo, que hablábamos de Ken y las Barbies. El nuevo Ken de la selección es Sone. Y nos vamos, permiso, a los chicos que están con la barra. Acá están los diseños de Fátima y Alicia del danés peruano. Que hizo que el Estadio Nacional gritara, vamos a ver si el profesor Fossati lo hace ingresar. Sone, te amamos, dice este polo. Claro, pecausa, ¿no? Con el callado de fondo ya peruanándolo bien a Sone, ¿no? Como la dice la frase peruana, como debe de ser. Sone, tentación, parafraseando un poco a la orquesta de salsa. Sone, tentación. Y todas las mujeres en el Perú quieren a Sone. Ahora, acá hay algo que se puede prestar a muchos comentarios. Yo no sé qué dicen ustedes. Los polos, todo bien, los polos. Pero, ¿eso es en serio o es un...? ¿Cómo lo anunciaste? No, claro, para los chicos positivos, confidencialidad. Acá no se preocupen, me llaman nomás a la gente. Se están comprando. Para los chicos positivos, sí. Tanto hombre como mujer, aquí en el Perú, Amazon. O sea, chicos, no tengan vergüenza. Vengan y pidan su boxer que va a ser confidencialista. Sí, en serio, exacto. Es un boxer, ¿no? Claro, es que Sone gusta a todos. No sé si me da para tanto el corazón, ¿eh? No sé si me da para tanto el corazón. Pero eso nadie lo ve. ¿Cómo va tu corazón? No se supone. A menos que dé suerte. O sea, han agarrado la imagen de Sone como una muleta. Exactamente, ¿no? Hay calzones de Sone. Hay calzones, mira. Eso no puede ser. ¿Mi bebito fiu-fiu? Chicos, así. Chicas, por favor. Mi bebito fiu-fiu. Todos los modelos, todos los colores. A cinco solcitos. Qué creatividad. ¿Qué tiene Sone, tú como comerciante, porque estás trabajando en la imagen de Sone en los polos, que crees que ha cautivado tanto a los peruanos? Bueno, su sencillez y también para nosotros es un honor que él haya decidido jugar por la selección peruana, ¿no? Porque a pesar que no ha nacido acá y no se ha criado acá, él ha decidido... Un amor por el Perú. Tiene un amor por el Perú, ¿no? Y aparte que también es bien sencillo y aparte de eso, Adolfo, es recondra guapo el chico. El de abajo, el de abajo, Dolfito. El de abajo, Dolfito. Porque si los comerciantes, el de abajo, dice Alicia, creo que es el de acá, ¿verdad? Creo que te refieres a este. Ese, 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 ese de acá. Ah, como Thor. El Thor, es como un Avenger, el Thor de los Andes. 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 El Thor de los Andes porque es peruano. Bueno, y él eligió ser peruano, eligió el color de la piel, Zones, se ha identificado mucho con los peruanos. Ay, el cabello, el cabello. Por eso que el estadio gritó, ¿no? Para que... Sí, pero más que todo las chicas, o sea, fue una ovación total, una ovación total que el pobreza, ¿no? Incluso se formó un club de fans de Oliver Zong, ¿no? Sí, todo el estadio. Acá no estamos en la cuadra 6 de Gamarra, el piso 3 de la Galería Plaza. Y precios, precios. ¿Dónde está la anfitriona? Hola, ¿cómo están? Los precios, ¿cómo están? Alicia está muy preocupada por los precios de la ropa interior. Mi precio del polo y... Los calzones, calzones, ¿ah? Ay, ay, calzones. Al 5 soles y los bóxer a 10 soles. Bóxer a 10 soles, calzones. Y los politos. Calzones 5 soles. Polo rompe corazones. A 10 soles. A 10 soles. Polo, obviamente, que le vaya muy bien al profesor Fosati, la nueva era Fosati. Adolfo. Está tratando de congratularlo. Ah, eso, mire, el nono. Eso. Eso está bueno. Vamos a ver qué dice Checho sobre el polo del nono. Ya está Checho con nosotros, Adolfito. Por favor, un pedido de acá, de parte de... Checho, vamos con Checho. Adolfito, ¿cómo estás, papá? Mira. ¿Cómo estás, hermano? Saludo ahí a la señora, la verdad, impresionante. Ahora, el nono, Adolfito, eso, la chapa esa, la pusimos en la tina de porte, la polémica. Y el que le puso nono... Claro. ...fue Alan Díez. Él le puso el nono y mira, y ahora están vendiendo las camisetas del nono. Ay, a tú que es que le pasen... La Padula. A mí no, por Dios, no, no, pero Alan Díez, no, no, porque empezaron a decirle todos los otros periodistas y salió de aquí, de la tina de televisión. En la Padula también dice que así le dice, ¿no? La Padula declaró que así le dice el nono, que así lo siente, además. Nosotros fuimos los primeros, Adolfito, que empezamos a decirle el nono. Ahora, no creo que esté muy contento el nono con lo que le sacan a Oliver Sone, porque acuérdate que cuando la gente lo empezó a pedir, él dijo, a mí no me hizo gracia que me pidieran un jugador, dijo. Lo imitas bien, ¿no? No, habla diferente. Pero bueno, a él no le gusta que la gente le pida a los jugadores, que trate a los jugadores así, ¿no? Bueno, pero cada técnico tiene su forma de dirigir, Adolfito, querido. Es verdad, lo que probablemente el profesor quiso decir, que las decisiones las toma él más no por la presión de la afición o movidos por el corazón. Pero lo que sí queda claro es que Oliver Sone se ha robado el corazón de todos los peruanos. Probablemente su humildad, la forma de llegar a la gente ha hecho, pues, que esta fiebre termine en lo que estamos viendo. Boxers, calzones, polos. Adolfito, ¿me puedes traer un calzoncito? El empresario de Gamarra están... Elige, elige, elige. ¿Checho está pidiendo un boxero? ¿Un boxero? No, 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 no. Quiero llevarle a la patrona un calzoncito. ¿Quién? Con la cara de Sone. De Sone. Ah, ¿cuánto cuenta? Quiere un calzoncito. Un calzone. ¿De Sone o de Checho? De Sone o de Checho. Ah, claro, porque lo puede hacer, ¿no? Si tiene uno mío, mejor. Pero si tiene uno de Sone, llevámoslo de Sone también. Pero qué pedido. Pregunta a Checho si se puede imprimir a calzones con la cara de Checho. A la patrona. Claro que sí. Con todo respeto. Así es, acá se puede imprimir, o sea. ¿Cuánto costaría el de Checho? Cinco solcitos también, Checho. Cinco solcitos. Pero con mejor cara. El mío te dice más caro. ¿Cómo me va a comparar? Mira, mire, esta cara no la puede comparar con la de Sone. Escúcheme. Pero tendría que decir el nono. Para las abuelitas, dice. Para todas las abuelitas. Las que me siguen todas las abuelitas, ponemos así una carita. Esta, mire. Acá está. Ni una arruda. Lo plancha bien, señora. Lo plancha bien, por favor. ¿No? Quiero que vea. No es falla de fábrica, sino así vino la fotografía. No, pero está linda, está linda. El nono está espectacular. La otra era para hacerla a la NIE, que fue. A mí me gustó. El mentor de los Andes, mire. Esa está buena. Esa está buena. Nuestra bella. Esa está linda. ¿Qué pensarás, Sone? Es increíble. Qué linda. Está linda esa, Adolfo. Esa para ti, Adolfo. Pero recordemos que Sone empezó, porque Sone se tatuó o hizo un diseño de motivos peruanos en su protector de piernas, ¿no? Claro, exactamente. De canillera, las canilleras. Sí, sí, por supuesto. Entonces el pueblo le está devolviendo el cariño, imprimiendo su costo. Qué lindo, está linda. Bien pensado, además. Es recíproco, es recíproco, ¿no? Claro que sí. Aparte, Sone tuvo un muy buen debut, ¿no? Sí, yo me tatué. Se chitó, tú podrías comentarlo, porque Sone tuvo un muy buen debut en el partido. Él habló bien. Se salió con garra. Habló bien de su compañero y todo. Sí. Y déjame decirte que justo me estaba haciendo acordar, Pepe, que también la Padula se tatuó. Claro, lo que te decía, por eso me voy a dar competencia. Todos decían que estaba mal el tatuaje y todo eso. Y era, Pepe, puede ser un, claro, de la cultura de donde era su mamá. Y todos decían, es que se ha hecho ahí, es Yankee, eso de Estados Unidos. Y no, era de la cultura de donde había nacido su mamá acá en Perú. Sí, claro, también. Muy bien, sí, así que bien peruanos ellos. Ahora, repítanos, Adolfito, ¿dónde estás? Para que la gente vaya a buscar su polo de Sone, pero también la ropa que va a llevar la cara de Checho, por favor. La ropa interior. Bueno, estamos, ya sabe, el Emporio de Gamarra, en la cuadra, es la cuadra 6, la galería es plaza y estamos en el piso 3. Ahí van a ver a Victoria, porque la van a ver chambeando como en panadería, sacando como pan caliente todos los polos. Lo están viendo en cámara. Está imprimiendo ahorita el del rostro de la Padula. También está el rostro. Claro, no te hemos olvidado de la Padula. Pero también obligado a la Padula, enmarcado en un corazón, pero obviamente el polo de Sone es el que está dando la obra. Claro, Adolfito, hay que hacer unos fusionados, creo que hay que decirle también a esta emprendedora. Podríamos hacer que en el corazón entren los dos, ¿no? La Padula y también que esté ahí Sone para aquellas que son hinchas totalmente de los dos, por supuesto. Así que allí se van, se llevan su polito y habrá también las impresiones con la cara del Checho, no se preocupen. Por supuesto, no te lo olvides de la ropita que pedió el Checho, por favor, Adolfito. Que apriete bien ahí porque una vez se sale un poquito arrugada, pero yo creo que con esa... Gracias, Adolfito. Adolfito, ¿me traen un calzoncito? Porque acá me están pidiendo un calzoncito acá. Sí, el de corazón, es el de corazón. Ese, ese, pero usted tiene un calzoncito de... Ese, mira, ¿qué te parece? Ahí está, ahí está, ahí está, Renzo, ahí está, para Renzo, mira, está lindo, Renzo. Claro, ahí está. Que sea triple X, triple XL, L, L, L. Sí, 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 por menos. Adolfo, muchísimas gracias. Un abrazo, Adolfito. Gracias, querido. Vamos ahora con el bloque de Checho. Sí, vamos con el bloque, papá. Muy bien.